Mi nombre es Aida Lalesca Belizanoja, tengo 27 años de edad, vengo de Venezuela, estado portuguesa a Carigua. Mi nombre es Antonio Medina, soy migrante venezolano, vengo del estado Falcón y llevo aproximadamente 3 años y medio por aquí, por Bogotá. Mi nombre es Sahita Tutessot, vengo de Caracas, Venezuela, tengo residencia de Bogotá aproximadamente 3 años. Soy licenciada en psicología, pero acá en Colombia como muchos migrantes me ha tocado empezar desde cero. Nosotros venimos del área petrolera. Sí ha sido un camino un poquito largo, un poquito complicado, creo que como muchos no llegué con un trabajo estable o un lugar estable en donde vivir. Yo participé en el proyecto de FUPAP y ACNUR en el año 2020-2021. Conocí a FUPAP por medio de las redes sociales, tenían convocatorias abiertas y pues lo vi como una oportunidad para postular el proyecto a pesar de que no era algo grande. Ha sido de gran aprendizaje porque nos han hecho un acompañamiento, nos han dado muchas herramientas a nivel informativo, qué podemos hacer, cómo podemos hacer para administrar nuestras propias finanzas, qué estamos ganando con nuestro propio proyecto. Nos ayudó mucho a determinar el manejo de redes sociales, cómo darnos a conocer en ese medio. Nos hablaron de las instituciones aquí en Colombia y a cuáles deberíamos integrarnos. A raíz de haber participado con FUPAP el proyecto evolucionó y un giro muy grande. Era el hecho de simplemente ofrecer clases en un espacio muy pequeño, una barra muy pequeña. Ahora tener una academia con un nombre, con un espacio físico totalmente diferente. No lo puedo describir todo porque son tantas cosas que hemos ido recibiendo. Tenemos una freidora que nos dieron, nos dieron una amasadora, nos dieron muchos utensilios de cocina. Nosotros como no teníamos nada de que llegamos. Este emprendimiento de verdad que nos ha ayudado en estabilidad económica, tanto para nuestra casa como para nuestra familia. Nos permitieron tener una máquina plana, totalmente nueva. Tuvimos una troqueladora que anteriormente alquilábamos con personas para poder tener ese servicio en nuestros materiales. Para mí fue una oportunidad muy grande, el agradecimiento es enorme. Hacer de este emprendimiento que en principio no sabíamos ni siquiera ensaltar una aguja, a la actualidad consolidar una empresa. Considero que lo que hemos conseguido aquí en FUPAT y en ACNUR ha sido algo mucho más fuerte que ese simple equipo que hemos recibido. Me siento muy agradecida, que me siento feliz, que me parece que es muy bonito todo este proceso que hacen con nosotros porque nos integran. A FUPAT y ACNUR, gracias por todo lo que han hecho por nosotros.